Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos que son muy diferentes entre sí. A estos microorganismos muchas veces se les llama gérmenes o microbios en el lenguaje popular. Para poder tratar las enfermedades de manera adecuada, es necesario saber con exactitud cuál es la naturaleza del microorganismo que la está causando. Los microorganismos más comunes son los virus y las bacterias, que son dos clases muy diferentes de gérmenes, aunque en ocasiones pueden provocar enfermedades con síntomas muy parecidos, como diarrea, fiebre o dolor. Para distinguirlas, los médicos utilizan los signos clínicos del paciente y pruebas de laboratorio. Las infecciones bacterianas son tratadas con antibióticos, y aunque estas medicinas han cambiado la historia de la humanidad previniendo muchas muertes, el mal uso que se hace de ellos, tomándolos cuando no lo indique el médico, o no tomando los tratamientos completos, ha provocado que muchas bacterias se hayan vuelto resistentes a los antibióticos, por lo que estas infecciones se pueden volver difíciles de controlar. Por otro lado, los virus causan un gran número de enfermedades, y como son muy diferentes entre sí, no existen medicamentos capaces de combatirlos a todos en conjunto. Para muchas enfermedades virales no existen medicamentos, y solo se le puede dar al paciente cuidados que alivien sus síntomas. Para otros virus, existen fármacos que son muy específicos, como por ejemplo, para la influenza y el VIH. La mejor herramienta para combatir muchas enfermedades virales es la vacunación que previene las infecciones. Siempre hay que recordar que los antibióticos son para combatir a las bacterias, y no sirven de nada para las infecciones por virus. Landee La mejor herramienta para combatir muchas enfermedades salariales